Colombia que supera la violencia, supera la corrupción, una Colombia donde soy yo, Sergio Fajardo, el candidato que tiene la capacidad para enfrentar a Duque Uribe en la segunda vuelta y ganar para avanzar en toda esta transformación. Sergio Fajardo se presenta como una alternativa diferente, le responde a quienes lo tildan de tibio. Yo no soy del mundo de la agresión, yo no creo que ser valiente y ser fuerte significa agredir. ¿Qué decirle a las voces que señalan que el exgobernador de Antioquia firmó contratos para acelerar la entrada en funcionamiento de Hidroituango? Yo no he firmado ningún contrato. Hidroituango es una sociedad de la que la gobernación de Antioquia asocia y esa sociedad le entregó desde antes de llegar yo a la gobernación, a EPM, el manejo, la construcción, la operación, el mantenimiento y después de recuperar la inversión, la transferencia de nuevo del proyecto a la sociedad. En medio de la polémica sobre el aumento o no de la edad pensional. Nosotros no vamos a asumir la edad de las pensiones. Hoy en Colombia de cada 10 personas que están en edad de jubilarse, solamente dos tienen pensión. Es decir, el reto es tenemos que ir hacia una sociedad donde todas las personas tienen esa seguridad social. Eliminar o no las EPS. Las EPS que no funcionan se tienen que cerrar. Todo el rigor de la fuerza pública y la capacidad del Estado colombiano para enfrentar al mundo criminal que está detrás del narcotráfico. Sustitución forzosa, una erradicación forzosa, pero trabajar con las comunidades para que se avance en ese proceso. Fajardo extraditaría a Jesús Santrich si este es el caso. Claro que sí, es el acuerdo y el acuerdo hay que respetarlo. El presidenciable respeta los acuerdos de paz, pero si los exguerrilleros incumplen su palabra o reinciden, aplicará la ley. El exgobernador plantea que los proyectos de su gobierno se discutan de manera pública. Y todas las personas van a saber cuáles son los proyectos que nosotros vamos a desarrollar, cuáles son los criterios para la asignación de los contratos. El programa Ser Pilo Paga no continuaría en un gobierno de Fajardo para que más personas tengan acceso a la educación pública. Su inversión en esta materia sería de un 10% anualmente. Con recursos privados, con recursos de cooperación, vamos a avanzar en un programa de reconocer talentos en Colombia. Y en cuanto a los integrantes del Polo Democrático y la Alianza Verde que no apoyaron el proyecto de la coalición Colombia. Nosotros convocamos a todas las personas y en nuestra propuesta política, en nuestro proyecto político, nadie tiene que estar forzado. Y a quienes quieran respaldar su aspiración a la presidencia. Los espero en la segunda vuelta con un apoyo masivo, respetando a todas las personas, sin ninguna condición distinta a querer cambiar a Colombia. Lina Sandoval.